Sí, la Liga Nacional pertenece directamente a AFA y tiene línea directa, digamos, de su programa que sale de la Conmebol. Y es un caso similar a Copa Argentina. Se va a disputar una fase aquí en Río Cuarto, especialmente aquí dentro de la universidad, ¿no? Es la única entidad que tiene un gimnasio en las condiciones necesarias para poder realizar este tipo de eventos. Entonces, que es fundamental tener una cancha de las dimensiones que se tiene y las comodidades que se tienen aquí en la universidad. Y bueno, vienen equipos de Mendoza, de San Juan, de San Luis, más los dos equipos locales. Se define la zona Córdoba, no te olvides que la Liga Río Cuarto es la única que tiene fútbol de futsal en la provincia. Entonces, la eliminación directamente es con los equipos de las demás provincias. Donde pasa una segunda fase, el ganador, o los dos ganadores, mejor dicho, pasan a la segunda fase, que es la fase nacional. Que se va a disputar en San Juan, que ahí, bueno, ya donde ingresan los equipos de Buenos Aires, ¿no? Por eso digo que esto tiene un formato muy parecido a lo que es Copa Argentina. ¿Qué significa para la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto? Bueno, ser la única representante de la provincia, de organizar un torneo de futsal en la provincia. Y tener dos representantes en esta instancia regional. Para nosotros es algo que lo pensamos, que lo soñamos y lo podemos concretar gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Si no, no se podría realizar. El hecho de tener dos equipos clasificados lo hacen porque es la única liga que tiene torneo. Y, bueno, se está teniendo un muy buen nivel. Y va a venir muy bien, va a venir muy bien para todo. Para medir en qué estado, en lo deportivo, a qué altura estamos. Y también para probarnos nosotros, en lo dirigencial, la capacidad organizativa que podemos tener.